Así es que como siempre les enlazamos con toda la información. Gracias Annelise. No, gracias a ustedes chicos. Y sí, es que tenemos importante información acerca de lo que está sucediendo en Guatemala. Aparte de la manifestación que se está llevando a cabo en la Avenida Reforma que afecta varias olas de la ciudad, vamos a ir ahora a enlazarnos con nuestra compañera Michelle Mendoza, Torre Tribunales, porque ya se presentó Roxana Valdetti a su audiencia. Michelle tiene toda la información al respecto. Adelante Michelle, buenos días. Muchas gracias. 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 Buenos días, Annelise. Gracias. 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 Gracias.